Hoy lo descubrí, errores que no puedo borrar Estoy en el medio, para algo en común hay un lugar Y sé como es, que durante días y noches yo No te puedo ver, alguna vez lo intentaron Como los dos, no piensan como tú y yo Tú y yo, como ellos no quiero ser Podemos conseguirlo, sé, que nada se interpondrá Tú y yo, nunca nos separarán Ni los dioses lo harán Porque te llamo Hoy no quiero ser, podemos conseguirlo, sé, que nada se interpondrá Tú y yo, no podemos separar Ni los dioses lo harán Y nada se interpondrá Tú y yo, no podemos separar Tú y yo, no podemos separar Tú y yo, no podemos separar Tú y yo, no podemos separar